Saludos cordiales a todos ustedes. Primera etapa de la segunda etapa, porque en la primera etapa aplicamos 4.120 vacunas de la AstraZeneca y de la Pfizer. Hoy iniciamos la vacunación con la vacuna Jackson del laboratorio Johnson. Hoy hemos aplicado aproximadamente 300 unidades de esta vacuna, dosis única para la población de 18 años en adelante zona urbana. Para el día de mañana, de las 1.800 vacunas, priorizamos también unas 500 para la zona rural. Este ejercicio, a medida que se vaya desarrollando, nos va a decir con certeza cuántas vacunas podríamos colocar en la zona urbana y cuántas en la zona rural. Todo depende de la capacidad de vacunación que se tengan el día de mañana y pasado y así sucesivamente. De la aceptación y de la vacunación que por voluntad propia tengan los corregimientos. Pero como decía, mañana iniciamos Dios mediante la vacunación en nuestra zona rural. Iniciaremos por Paraíso, San Cristóbal, Las Palmas, Bolívar y así iremos día a día programando a cada una de estas zonas para lograr, por fin, que también la zona rural pueda obtener esta dosis. Bueno, importante decirlo, esta es dosis única. La llegada a nuestra zona rural, digamos que es más fácil que en otros municipios. Pero priorizamos esta zona también porque así bajaríamos costos, gastos y además trabajo en el tema logístico para desplazarnos dos veces hasta la zona rural. Con esta dosis única quedarían de una vez inmunizados con la vacuna Jackson del laboratorio Johnson. Con esta satisfacción puedo decir que esto ha sido un éxito total. Nosotros nos da todavía más ánimo para seguir trabajando por nuestras comunidades, teniendo en cuenta que las juventudes, es más, hoy hemos tenido también la llegada de personas mayores de 50, 60 años, que en su momento no se pudieron vacunar porque estaban en la zona rural, etcétera, y han llegado hoy a ponerse esta vacuna. Esperamos que en el día de mañana, desde las 7 y 30 de la mañana, en este mismo sitio, en el Coliseo del municipio de San Jacinto de Bolívar, seguimos haciendo este ejercicio. Esperamos que mañana también, hoy apenas logramos hacerlo desde mediodía hasta ahora, pero mañana desde tempranas horas de la mañana, iniciaremos la jornada de vacunación y esperamos que en las horas de la tarde el resultado sea el doble del día de hoy. Pero sí, contento, feliz de que la voluntad que ha tenido nuestro municipio de San Jacinto de Bolívar, con nuestros personajes que viven en San Jacinto de Bolívar, hayan venido a ponerse la vacuna. Satisfactorio, dan ganas de seguir trabajando y, por supuesto, estoy seguro que el mismo ministerio, la misma Secretaría Departamental, seguirán teniendo en cuenta a nuestro municipio como proyecto de piloto para este tipo de eventos. La vacuna que hemos traído a nuestros municipios es precisamente para nuestra población sanacintera. Fuimos priorizados en el departamento de Bolívar también, dentro de los 45 municipios aproximadamente en el departamento, dos fuimos priorizados, Mayalabaja y San Jacinto, lo que significa que sí nos tienen en cuenta por todas las cosas que hemos dicho, por ser pueblos que enamoran, por ser pueblos netamente turísticos, por ser pueblos que tenemos el área de desarrollo naranja. Entonces, a esa comunidad sanacintera, tanto de zona urbana como de zona rural, decirles que vengan y sigan vacunándose. La única manera que podamos volver a reactivar todas las actividades de nuestro municipio es que tengamos la inmunidad de rebaño. ¿Y cómo la logramos? Vacunándonos, llegando a los sitios de vacunación con tu cédula, con tu documento de SIRBEN, para que seas priorizado y vacunado con esta vacuna que es una sola dosis, la vacuna Jackson del laboratorio Johnson, que es la que en estos momentos nos entregaron 1.800 dosis para nuestro municipio de San Jacinto de Bolívar. ¡Gracias! Debemos ser coherentes en lo que pensamos, lo que hacemos, con lo que decimos. Si estamos pidiendo por parte de los comerciantes y la mayoría del pueblo, porque yo decía que no tengo ningún motivo o ninguna razón diferente a protegerlos a ellos para mantener las tiendas o mantener los negocios o el comercio cerrado. No tengo ningún motivo personal para decir a los escenarios deportivos que voy a tenerlos cerrados. Yo quisiera abrirlos todos. Pero tenemos que ser coherentes, decía hace un momento, en lo que pensamos, con lo que decimos y lo que hacemos. Si queremos abrir nuestro negocio, si queremos reactivar nuestra vida normal en San Jacinto de Bolívar, tenemos que vacunarnos. Tenemos que buscar la manera de protegernos, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias, a cada una de las personas que viven a nuestro alrededor, a cada una de las personas con las cuales nosotros tenemos el contacto directo día a día. La vacuna es una bendición. Todo el trabajo que hemos hecho nosotros como administración, todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud por nuestro municipio, todo el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Partido Federal por nuestro municipio de San Jacinto, hay que agradecerlo. ¿Y cómo lo agradecemos? Protegiéndonos nosotros mismos, accediendo a la vacuna, llegando a los sitios de vacunación, a los puntos de vacunación, tanto zona urbana como rural, a que nos vacunen, a que podamos de alguna manera tener la inmunidad y en gran momento y en buen momento con esta que es una sola dosis para poder reactivar nuestra vida común. Ojo, el COVID sigue latente en nuestras comunidades. El COVID no se ha acabado. El COVID sigue. El hecho de que tú estés vacunado no significa que vas a hacer tu vida normal de un todo. Debemos que seguir protegiéndonos. Tenemos que seguir protegiéndonos a nuestras familias y además personas. El uso de tapabocas en espacios públicos es obligatorio. El lavado de manos seguirá para poder evitar el contagio. Y por supuesto, el distanciamiento social. Eso no podemos dejar de hacerlo. No podemos evitar mantener todos estos protocolos de diversidad para evitar que se dé un rebrote en nuestras comunidades. Yo aspiro, de verdad, con el favor de Dios y con la ayuda de todos los ministerios, en este caso el de salud y el departamento, que podamos progresivamente extraer más vacunas. Que con el favor de Dios alcancemos, estamos en estos momentos en un 43, 45% con las personas vacunadas, algunos con dosis, otros con una dosis y otros que van a quedar inmunizados con una sola dosis, pero que de manera progresiva, aspiro Dios que era lo más pronto posible y en poco tiempo podamos alcanzar el 70% de la población vacunada para lograr la inmunidad de rebaños y poder seguir, en el nombre de Dios, trabajando por nuestros municipios y que la gente pueda salir de casa, que la gente pueda hacer sus actividades normalmente como antes las hacíamos, pero cuidándonos. Tenemos que seguir protegiendo a nuestras familias. Hoy están diciendo que grandes ciudades volverán a toque de queda, volverán a ley seca, volverán a cerrar el comercio porque se ha dado un rebrote masivo, se ha dado un rebrote muy significativo en esas regiones. Nosotros no queremos que a nuestro municipio llegue eso. Tenemos muchas ventajas. Yo decía que tenemos dos opciones. Una, no vacunarnos y correr el riesgo de que podamos contagiar a nuestras familias, correr el riesgo de que podamos contagiar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos y Dios no lo quiera, tener una enfermedad muy grave y Dios no lo quiera poder fallecer. La segunda acción es vacunarnos, protegernos a nosotros como personas, a nuestros hijos, a nuestras familias y poder, de alguna manera, poder progresivamente reactivar todas las actividades entre el municipio y nosotros como personas y, por supuesto, como familia. Reitero la invitación. Reitero la invitación a toda la comunidad San Jacintera. Ven y vacúnate. Hemos hecho el esfuerzo por ti. Hemos hecho el esfuerzo para que tú tengas una vida normal porque trabajando en equipo lo haremos posible. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.